Hola amigos de Alta Velocidad, somos el Club FZ16 y hoy queremos compartir con ustedes algunas cosas que hacemos y algunas recomendaciones para toda la gente motera. El club se formó en el año 2011, se consolidó realmente como club en ese año, siendo un grupo de amigos impulsados por la marca Yamaha y el gusto y pasión por nuestras motos. Elegimos nuestro diseño y nuestros fines es solamente salir a conocer el Perú y las rutas y motear por esta ciudad. Y con respecto a las actividades que realizamos, son actividades de integración, paseos cortos, paseos largos, aprovechamos los feriados, a veces también organizamos actividades deportivas para integrarnos tanto como club y también como amigos, conocernos más y disfrutar de lo que es la pasión por las motos, que es realmente lo que nos une. Las ventajas que nosotros tenemos en manejar un vehículo menor que es la moto, nos beneficia bastante en el tema de poder llegar rápidamente a nuestros destinos, de evitar un poco el tráfico de Lima ya que es un poco caótico y nos facilita bastante el uso de motocicletas para nosotros y para nuestros copilotos que nos desplazamos por este medio. Las principales precauciones que tomamos nosotros al manejar moto, o que deberían hacer todos los que manejan moto, es usar casco, protector, rodilleras, guantes, respetar las reglas del tránsito y de cierta forma manejar a la defensiva y con precaución, para evitarnos cualquier tipo de accidente o percance que podamos sufrir. Bueno, el principal valor que tenemos nosotros para la moto es por la marca, el respaldo que tenemos de Yamaha es de total garantía. Nos gusta el diseño, el performance, el manejo, la comodidad que nos da y sobre todo la durabilidad de esta máquina. Es económica y es de fácil manejo, sobre todo para nuestros fines que son los viajes cortos y viajes largos. ¡Suscríbete al canal!